Tiene 71 años, José Núñez Díaz, de la Delegación Benito Juárez. Gracias por animarnos los fines de semana. Fue santo de mi esposa, Guadalupe Márquez Piña, 57 años. Que se animen, no se duerman. Porque está Argelia Colín frente al micrófono. Y lista para ponerlos a bailar a todos. ¡Vamos! 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 Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. ¡Vamos! 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 Montado en su cuaco El huracán ¿Y qué sigue de los huracanes que ya terminaron? Ah, pues las famosas Eso del frío Frente frío El frío nos va a durar un muy buen rato Es que sigan sacando cobijas, cobertores Ya currucándonos con quien tengamos Ahora sí, se acepta Este cobija con huesitos y grasitas Y a dormir como le llaman Esa postura de cuchara De cucharita Cuando llega el calor Cada quien pasa su cuartón Andar arrastrando una cobijita Para cubrirnos las piernas Porque de repente El frío se siente por allá abajo Como que el calorcito se eleva en la habitación Y me da risa Porque yo conozco una niña Que en estos días es cuando acepta Que el perro se duerma en la cama Porque le da calor Y el perro no puede dormir Si no le suben la cobija Porque sabe que ese es su cobija Y ahí lo ves Va arrastrando la cobija Como diciendo a donde me voy Yo también me tapo Y ahí acepta Hoy sí, en estos días Acepta al perrito en la cama No importa Ayer pasaron muy mal día los perros Ay sí Pobrecitos No hagan eso No, de veras Es muy bello festejar Yo sé que es una fecha muy importante Los que somos católicos de corazón Pero de veras No tanto cuete No, no, no Los perros se desesperan tanto Se angustian demasiado Y no, nada más de verlos Es horrible ver cómo se Se asustan mucho No, no, no Les entra una temblorina Horrible Horrible Ya no saben ni cómo esconderse No tienen ni idea De cómo hasta taparse las orejas Yo en la noche no podía dormir Porque tenía el pendiente De que mi perrito estuviera Pues alterado, ¿no? Entonces me levanto en la madrugada Y lo voy a ver Y estaba bien dormido Y nada más se habían los cohetes Y levantaba una orejita Solo la levantaba Una orejita Pero estaba muy dormido Fíjate que en una ocasión Fui con un veterinario Y me explicó Que cuando eso sucede Que viene el cohete Uno en ese momento Debe aventarles el juguete Que más les guste Al animal Para que el animal Se distraiga Y no tenga esas repercusiones En su cuerpecito Yo en este caso Le encantaban las tostadas A mi perro Entonces en el momento En que había Este Pum El cohete Le aventaba Pedacitos de tostada Y él feliz Porque relacionaba Que venía el trueno Y venía la lluvia De tostadas Y eso es lo que hacen Para que el perro No se traume Pero yo anoche No hubiera dormido Toda la noche Aventando tostadas Aventando tostadas Aventando o En la noche quy ALLES